¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos al fail de la semana Bien, eh... Acabo de ver el nombre, asesino Por favor, escribid bien, asesino, con ese Bueno, eh... vamos a ver ataques del clan coyotes, ¿vale? El vídeo lo he llamado, acá que es marca ACME No sé si vosotros veíais de pequeños, si es que sois mayores, si es pequeños y veis Eh... los dibujos, o habéis visto alguna vez los dibujos del correcaminos y el coyote Y que todas las tontadas que compraba el coyote eran de marca ACME Y era una marca malísima, o sea, es peor que hacendado eso Bueno, pues esto va, esto va, este vídeo va a estar muy bien, ¿vale? A ver, bueno, el caso es que coyotes P6, la P y la 6 no sé muy bien Pero, bueno, el caso es que sus ataques también son marca ACME, ¿vale? Y lo vais a ver enseguida Todo el fail, o sea, todo este fail es prácticamente un fail dedicado a este clan ¿Vale? Eh... y a sus ataques Estaba haciendo un ataque con dragones Dragones contra Ayuntamiento Nivel 7 Todos los que estéis en Ayuntamiento Nivel 7 lo sabréis En guerra, el ataque más fuerte que se puede hacer De Ayuntamiento 7 a Ayuntamiento 7 es dragón ¿Vale? Todo de dragones Eh... en el castillo podéis llevar alguna otra cosa Si queréis, pues si alguien nos dona, por ejemplo Imaginaos que alguien nos puede donar unos globos de Nivel 6 Pues, ojo, ya con eso arrasáis, ¿no? Eh... los ponéis detrás de los dragones y... y listo, ¿no? Y que vayan rompiendo las defensas Pero, si no, por lo general con dragones Dragones Nivel 1, Dragones Nivel 2 Que los podéis mejorar en Ayuntamiento Nivel 7 Con eso, en teoría, debería funcionar bien Ahora, ¿qué está pasando aquí? O sea, han matado con... con rayos Se ha roto el antiaéreo Con lo cual esos dragones deberían... Deberían ya destruir todo Fijaos que están ahora centrándose en el... en el... en el Ayuntamiento Para conseguir la... la segunda estrella Ya tiene un 66% Y el caso es que de defensas que pueden matar a los dragones Ahora mismo lo único que nos queda es la torre de arqueras y el Tesla Bueno, la torre de magos también hace un poco de daño Pero es... es ridículo el daño que puede hacer la torre de magos a los dragones El dragón es una unidad, pues ya digo, que... que tiene bastante vida, ¿no? Entonces, eh... vamos a ver si los... los bichos, los lagartos Estos se... se emplean un poquito Y acaban... o sea, están persiguiendo al rey Los... los muy idiotas Eh... a ver si se ponen y matan la torre de arqueras Que yo imagino aquí, eh... nuestro amigo... Asesino... eh... sufriendo Por ver a ver que... que era lo que... que... eh... vamos Por... por ver a ver si los dragones matan de una vez la torre... la torre de arqueras Y acaban con ello Vale, mucho cuidadito de todas formas con los ataques con dragones Porque el dragón es una... es una unidad que es lenta Entonces, luego para limpiar, fijaos Si todos los dragones van al mismo edificio Al final, eh... la... la partida o la cosa se puede complicar, ¿vale? Quedan 50 segundos Y, eh... a ver, dices, a ver Los dragones ya lo tienen O sea, ese Tesla no va a ser capaz de matar a... a tres dragones ¿Vale? Entonces, esto ya está hecho Es un tema de tiempo, ¿no? De ser... es que son más lentos, tío Eh... es un tema de tiempo De si... de si los bichos le... eh... van a poder O sea, cada... veis que cada vez que llegan a un edificio Llegan, soplan y lo... y lo tumban O sea, eso es fácil ¿No? La cosa es si les va a dar tiempo 28 segundos Yo apostaría porque, eh... Bueno, es claro, es que... Dice, yo apostaría porque sí Pero que si están en estas secciones Que no, o sea, ya lo sabemos que es que no va a ser Bueno, el caso, ya se están acercando Es... es... ya la parte final Ahora los edificios están muy juntitos Con lo cual no... no hay mucho desplazamiento Si no hay desplazamiento, no hay tiempo Con lo cual, eh... Uh, 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 cuidado Que, eh... esto se ha parado un poquito, vale Es la calidad de la... de la grabación No pasa nada Si queréis mandarme algo, por cierto Repes, arroba de albar845.com Bueno, el caso de los dragones Ya se están acercando Quedan dos segundos Está simplemente cuando soplen Y... se acabó Vale, con lo cual Primer ataque marca ACME De el clan, eh... coyotes Pero es que hay muchos más, vale Empezamos, si os parece De nivel bajo Y vamos subiendo hasta nivel alto, vale Estamos ahora mismo En... el mismo jugador, eh... asesino Es que de verdad, te lo mereces, tío O sea, ¿por qué te has puesto ese nombre? ¿Por qué te has puesto...? A lo mejor lo quería poner así Pero es que no Estoy seguro que quería poner ese asesino O sea, que por favor O sea, ¿por qué no suscribes con una C? Bueno, eh... En fin Dragones que vienen por aquí Por cierto, chicos Cuando ataquéis una aldea con todo dragones Si es que lo hacéis alguna vez Eh... si veis que hay chozas en las esquinas Eh... acordaros de empezar soltando un dragón ahí ¿Vale? ¿Por qué? Porque... bueno Ya os podéis imaginar qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? A ver, los magos que han entrado... han... han entrado pues... Eh... demasiado a saco Tanto que... bueno, no, perdón, siguen vivos Siguen ahí por la parte... por la parte derecha Que están rompiendo... rompiendo cosas Matando edificios Fijaos que acaban con la torre de arquera Súper bien porque así defienden mejor a los dragones Los dragones que han acabado ya con el dragón en el castillo Y el caso es que ahora mismo Ahora mismo en esta aldea Ya no hay antiaéreos Hay dos perros de mago Hay un controlador aéreo Y listo, ¿vale? Todo lo demás son cañones Y son, eh... defensas que no pueden hacer Eh... nada contra los dragones Fijaos, hay una bomba... una bomba de rastreo... No, no, no hay nada de rastreo aérea Los globitos rojos estos que hacen salpicadura Ahí sí que ha venido una bomba tocha Que se carga a un dragón prácticamente Pero ya estoy diciendo que es que... O sea, hay demasiado dragón ahí vivo Con lo cual es que tiene que ser 100%, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que asesino no hace ataques buenos, ¿vale? Bueno, no es que no haga ataques buenos Es que... eh... o sea... Vamos a decir que la idea está bien El planteamiento del ataque está bien Y al final estamos fallando en un pequeño detalle de ejecución ¿No? Eh... ataques barca acme Bueno, muchísimos dragones por la parte izquierda Que el controlador, que el pobrecillo controlador No sabe muy bien a quién disparar, ¿no? Dispara primero a un dragón Luego cambia de objetivo, se va por otro Bueno, el caso es que ya prácticamente... Bueno, ya prácticamente no Ya ha muerto el controlador aéreo Quedan solo las torres de mago Esas torres de mago... eh... No pueden con los dragones O sea, bueno, puede que una mate a ese ¿Vale? Ahí, fíjate Es una torre de mago, se ha conseguido matar a un dragón Pero es que todavía le quedan 5 más O sea, que es que no va a ser posible ¿Vale? Los dragones que se acercan Parece que estos son los dos últimos edificios que quedan Pero, ¿os acordáis de aquella choza que os dije antes? Eh... tirad un dragón en la choza Bueno, pues ahí vamos Hay 3 chozas ¿Vale? Hay 3 chozas Con lo cual, cuando os pase esto De verdad, chicos O sea, si hemos empezado el ataque por arriba ¿Vale? Eh... Primero un dragón en una choza Luego otro dragón en otra choza Y cuando acaben con la choza y se vayan acercando Ya tiramos todos sus amiguitos ¿Vale? Y ya se inicia el ataque Pero ya te evitas que ahora los dragones Se pongan... eh... Van aleteando Es que qué lentos son, tío Son lentísimos No, pero claro Van aleteando de un lado a otro Y al final, eh... A ver, molaría que la inteligencia artificial de Supercell Eh... pusiera las tropas que... Eh... los dragones Y cuando... cuando te pase esto Que se dividan automáticamente Es decir, si cada dragón hubiera decidido ir a por una choza Pues le habría dado tiempo a hacer el 100% Pero ahora, fijaos Tienen 10... O sea, es que tardan... Tardan más de 18 segundos en ir de punta a punta del mapa, ¿no? Además, ahora el mapa Eh... con la introducción del ayuntamiento nivel 11 Eh... pusieron el mapa que fuera un poquito más grande Con lo cual, eso para los dragones es todavía peor Vale, 5 segundos 4 segundos 3 segundos 2 segundos 1 segundo Y... se acabó ¡Gong! Vale, fin de tiempo Y al final 99% Segundo, 99% Eh... de la misma persona Mismo clan Misma guerra Pero es que hay más, ¿vale? Eh... tenemos a Kratus Del mismo clan Coyotes P6 Que en este caso ya vamos subiendo el nivel Con lo cual ahora ya nos pasamos a los ayuntamientos Nivel... eh... nivel 8 Para ir variando Luego iremos ya... Cada vez iremos aumentando Y subiendo un poquito el nivel Pero bueno Aquí de nuevo De nuevo Otra vez dragones Será el último ataque con dragones Que veamos en este... en este vídeo Pero el dragón es una unidad Muy fuerte también En ayuntamiento nivel 8 Aunque os digo que Si tenéis... eh... En ayuntamiento nivel 8 Ya podéis empezar a mejorar vuestras tropas oscuras Con lo cual... eh... Yo ahí os recomendaría el ayuntamiento nivel 8 Gohog Probablemente sea la... eh... Sea un ataque muy fuerte Con valquirias Ya vimos en el canal Que también se podía... se podía emplear Es decir Hay combinaciones híbridas Que son más fuertes O que eventualmente pueden ser más fuertes Que los dragones Pero bueno En cualquier caso Es un ataque que es fuerte ¿Vale? Queda... eh... Los dragones que ya se están acercando A la zona de los antiaéreos Ojo que... eh... Le ha saltado ahí a un dragón El pobrecito se ha zampado Todas las trampas que había Pero bueno ya No hay antiaéreos en el día Con lo cual Lo único que nos queda es Eh... una... eh... Por abajo nos quedan Tres torres de arqueras Y bueno Y algunos tesla ¿No? Que van saliendo por ahí Y van matando Pero el caso es que hay muchísimos Dragones Que están con vida ahora mismo Que están rompiendo absolutamente todo Y yo creo que las defensas que hay No... eh... No van a dar abasto No pueden con esos dragones ¿Vale? Además las torres de arquera Pues hombre son torres de arquera nivel 9 Es decir Que todavía no... No hacen el daño Que se podría esperar de ellas ¿No? Entonces Eh... a ver Tenemos por la parte de arriba Que hay un dragón que va solito Que está ahora acercándose al cañón Hay otro dragón que está sufriendo mucho Que está recibiendo todo el fuego De la torre de arqueras Y... eh... Bueno esos dragones Los de arriba están bastante tocados ¿Eh? Pero bueno Por abajo la cosa no va mal ¿Vale? Un dragón se ha entretenido Y se está poniendo a quemar A abrazar al rey bárbaro Pero eh... tenemos varios Eh... dos dragones Que están con toda la salud O eso parece Al menos que vienen por la parte de fuera Otro dragón que se va a zampar Una bomba de rastreo aérea Y que acaba de morir Entonces a ver Tenemos dos dragones Tenemos también el rey bárbaro ¿Vale? Que eh... Si os digo la verdad Kratus no sé muy bien A qué estás esperando Para tirar al rey bárbaro Una pena que sea nivel 4 Y no tenga disponible habilidad Pero bueno Nos quedan ahí dos dragones Entonces A ver Yo si fuera tú Yo si fuera tú Eh... Lo que... Lo que hacía con el rey Era... Lo tiraba Eh... Ah mira Tiene ahí esos dos edificios En ese lado Yo lo tiraba para distraer a la torre de arqueras Pero vamos Ya lo había tirado O sea Que mate... Que el rey bárbaro Que mate los cuarteles Que están por fuera Que la torre de arqueras Se centre en él Porque lo que te interesa Mantener con vida Son los dragones Se ha puesto a disparar Se ha puesto a disparar A uno de los dragones Y es que a ti lo que te interesa Lo que te interesa Es que haga daño Que hagan daño a los dragones O sea El rey no tenía No tenía ni... O sea No tenía ningún sentido Guardarlo o gastarlo De esa forma Era mucho mejor Vamos pienso yo Era mucho mejor Haber mantenido con vida A tus dragones ¿No? Fijaos Aquí llega nuestro amigo El rey bárbaro Que lo había tirado En el otro lado Para que acabara con el tesla Y acabara con esa parte Pero ya os digo Yo habría Lo habría hecho de otra forma Yo habría tirado el rey aquí Y habría mantenido mis dos dragones con vida Y luego pues a ver si Les daba tiempo a llegar Que yo pienso que sí Yo creo que sí Que les podía haber dado tiempo a llevar Bueno no sé Porque luego ya hemos visto también Que tardan mucho tiempo En cruzar todo el mapa ¿No? Pero bueno El rey también habría ido Que no es tan lento Etcétera Pero bueno Al final entonces ¿Con qué nos quedamos? Con 97% Mismo clan Misma guerra Mismos ataques De marca Acme Pero es que tenemos más ¿Vale? Vamos a seguir subiendo Poquito a poco Vamos a ir subiendo Más el listón Ahora nos vamos a un ayuntamiento Nivel 8 Pero esto es un ayuntamiento Al máximo es una aldea De ayuntamiento nivel 8 Al máximo todo A excepción de las torres de mago Bueno Saca el castillo del clan Súper bien ¿Vale? Ha salido un dragón Ha salido un globo Es decir pues bien Nos lo llevamos ahí una esquinita Nos ocupamos de la choza Esta vez no nos va a jugar Una mala pasada Los dichosos edificios En las esquinas Con lo cual Tira la arquerita Llama la atención del dragón Llama la atención del globo Mientras tanto aprovecha Para romper esa choza Y ese edificio Que es el que luego Nos puede dar problemas Ahí al final Y bueno pues ya tenemos ahí El dragón Que está quieto Lo está mareando Está simplemente haciendo Que venga el globo ¿No? Y bueno pues ahí simplemente Se tira el veneno Se tira un gigante Para que llame la atención Del dragón Los magos mientras tanto Están acabando ese dragón Que es duro de pelar Nos queda ahí el globo Cuidado con ese globo Que hace muchísimo daño Pero el veneno Y los magos Hacen lo propio Para acabar con él Y ahora ya pues Simplemente vamos empezando Fijaos un golem por un lado Con magos Otro golem por el otro lado También con más magos Van ahí los rompemuros A ver si consiguen llegar Y consiguen abrir la muralla Hayan conseguido abrir la muralla Para que pasen los golels Y que pasen los magos detrás Tiene también un peca Que ahí lo mete Para que vaya directo Al centro de la aldea Y bueno pues nada Esto es simplemente esperar Un consejo Cuando os encontréis con estas cosas Fijaos en el cañón Que hay a la derecha ¿Vale? Que está ahí en la esquinita Cuando os pase esto No hay nada que dispare ahí Ahí al aire Con lo cual cuando os pase esto Llevaros algún esbirro ¿Vale? Y rompéis esos edificios Fijaos los cañones de las esquinas Se pueden matar con un esbirro Con un esbirro matas el cañón Y matas todos los edificios Que hay alrededor Con lo cual Fijaos que ha tirado ahí un peca Que venga por ese lado Para distraer el cañón Pero es lo que os digo Que se podía haber hecho Perfectamente simplemente Utilizando algún esbirro ¿Vale? Ha salido un tesla de la esquina Que no se ha visto muy bien Y que ha empezado a pegar al peca Y los vagos han sido capaces De acabar con él Hechizo de curación Para reponer la salud De los golems Y de los magos Que están por esa zona Yo habría preferido Un hechizo de rabia Para que destrocen todo rápido Porque viene con una bomba gigante Y al final te mata a todos los magos O sea que te va a dar igual ¿No? Vale A ver tenemos Nos quedan un hechizo de aceleración Nos quedan dos arqueritas Que también podemos emplear Cuidado que ha salido un tesla En la esquina de abajo No sé si lo habéis visto El peca que viene por aquí A ayudar a sus amiguitos Los otros que consiguen Abrir la muralla Y romper Y romper todo Y bueno pues A ver se van a acercar ahora Enseguida se acercarán A donde está el tesla ese No pues mira Solo van algunos magos Bueno y los golems Que los golems Tienen que ir a por todas las defensas Eso sí ¿Vale? Ahí está el tesla Que está disparando al peca Porque ya sabéis Que tienen como objetivo favorito Los peca Y acabas con esto rápido Vale Y nos queda simplemente Ahí ese cañón Que es lo que os digo Que con un solo esbirro Te podía haber limpiado todo eso Pero bueno O sea fijaros la cantidad de unidades Que hay Que da mucho tiempo Están ya en la zona Porque recordad que La choza que había por arriba Ya la habíamos matado Cuando sacó el castillo del clan Aquí están todos los magos Y todos los goles Y los peca Y encima se están repartiendo Cada uno va a un edificio Quedan 15 segundos Pero esto ya está prácticamente hecho El cañón acaba de caer Un mago que acaba de llegar A donde está Esa mina Y todos se van directos A por ese tesla Quedan 7 segundos Esto ya está hecho Quedan 5 segundos 4 3 2 1 Y Se acabó Se acabó O sea Mismo clan Misma guerra Mismos ataques Barca Acme Sir Charlie No consigue hacer El 100% Es que ni siquiera es un segundo Es medio segundo Pero bueno Seguimos subiendo el nivel Porque ahora ya nos vamos A aldea de ayuntamiento Nivel 9 Y bueno Pues aquí ya veis Saca el castillo del clan Encima también ha despertado Una tumba de estas de esqueletillos Con lo cual perfecto Muchísimos edificios por fuera Cuando pase esto chicos Sacrificad magos Sacrificad montapuercos Y llevad alguna unidad Para limpiar todo lo de fuera Vale Esbirros Esbirros Arqueras En fin Al final Te sale bien O sea es un intercambio Que sale positivo Bueno el dragón Que se centra ahí en el golem Tira a la reina arquera también Para que vaya Para que vaya haciendo Un poquito más de daño Cuidado que el globo Va a llegar y va a hacer Vamos Están disparando a los golems Y los globos esos Hacen mucho daño Fíjate O sea Ahora cuando mueran Mirad como de salud Están los golems Y no han hecho nada más Que entrar en la aldea Vale Mucho cuidadito con los globos El globo Si tenéis un veneno de buen nivel Un globo lo podéis matar Solo con el veneno Porque lo ponéis El globo va en línea recta Va ralentizado por el veneno Y bueno Se me ha metido el colojo Va ralentizado por el veneno Y al final Para cuando llega Y le toca disparar Ya está muerto Vale Por lo menos Eso si que ocurre Con el veneno nivel 4 Con el veneno al máximo Y si no lo tenéis al máximo Pues bueno Algo seguro que puede hacer Desde luego mejor que nada Bueno Allá van los montapuercos Están comiendo algunas trampas de salto Pero bien tirada esa curación Que les está reponiendo la salud Después de haber reventado Esa primera bomba gigante Tiene todavía dos hechizos más de curación El rey bárbaro Que viene con un montón de magos Por la parte de fuera Rompiendo todo lo que se va encontrando A su paso Allí llegan los montapuercos Les tira el siguiente hechizo de curación Cuidado que ahí Me enjuego el cuello Aquí hay otra bomba gigante La va a reventar Solo un cerdo Perfecto Porque así no hace daño A sus compañeros El resto de cerditos Que vienen por aquí Tira un hechizo de curación Para unos cerdos Que están golpeando al tesla Y la reina arquera Que también se beneficia Un poquito de la curación Y recupera por completo la salud El rey bárbaro Que todavía dispone de la habilidad Con lo cual en cualquier momento La podría utilizar Los magos acaban con la torre Con esa torre Que quedaba por ahí Y la cosa es que Se han dejado una choza Vale Pero bueno No pasa nada Porque tiene un mago Fijaos Tiene un mago todavía guardado Con lo cual ese mago Si lo tiras bien Si lo tiras bien No donde lo has tirado Que lo has tirado abajo Que lo he visto Vale Lo has tirado por abajo Y ahora sé Porque querías que rompiera el ayuntamiento Pero no O sea Esto va a ser 100% Fíjate el mago El mago que está ahí Abajo del todo Que ha matado una choza Que había por ese lado Pero O sea Haz uso de la habilidad del rey No sé Haz algo Haz algo tío Que se te acaba el tiempo Vale 52 segundos Vale Es el ataque De la 1 a la 2 Vale Mismo clan Misma guerra Mismos ataques Porque es que Va a ser un 99% seguro Vale Vale Un mago ha ido por la choza de arriba Vale Con lo cual Nos queda simplemente Esa zona de defensas Donde tenemos una torre de arqueras Y tenemos también un tesla El tesla que está matando a los magos O sea Joder macho con el tesla Vale Llega ahí otro mago Llegan varios magos Que están rompiendo las defensas Que hay por aquí El rey baruro que está a punto de palmar El tesla que también De morir La torre de arqueras Que queda con vida Pero hay un mago Que está disparando Y yo creo que ya lo tiene Yo creo que esa torre Esa torre va a caer Ahí cae la torre de arqueras Queda un almacén En la parte derecha Y la choza La choza que os dije antes Vale Esa choza que A ver Los magos ahora se van a Se ponen a romper muros Con lo cual No pueden Pero hay un mago Que va por la parte de fuera Vale Que es ese de ahí Pero aún así Ni por esas Va a ser capaz de llegar Con lo cual Señores Ataque De la aldea número 1 A la número 2 En la misma guerra Otro 99% O sea ¿Cuántos he puesto En este fail? O sea Es que O sea Es un fail temático Si es que se lo merecen O sea Es que vuestra mala suerte O sea No tiene nombre Pero bueno En fin chicos Espero que lo hayáis pasado bien Con esta recopilación de fails Repito Si queréis alguna vez Mandarme algo Pues el correo electrónico es Repes Arroba De albar845 Punto com Si el archivo que grabáis Pesa demasiado Subidlo a Dropbox O a Google Drive Y me mandáis el enlace En el email Vale Que mucha gente Pues pregunta eso Oye ¿Cómo hago eso? Pues así Vale Así que nada más por mi parte señores Espero que lo hayáis pasado muy bien Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin presioneros Adiós ¡Suscríbete!